¡Suscríbete al canal! Viviendo con el sueño de que estés junto a mí No puedo descifrar lo que yo siento Te necesito Te quiero mi amor Te quiero mi amor Te quiero mi amor Te quiero mi amor Y yo sigo aquí Sé que en el momento en que te encuentres Mi vida tendrá un nuevo sentido Y yo te pido, te pido, te pido, te pido La primera razón eres el sentido Tengo la clave pa' estar contigo Y solo falta algo pa' pasar contigo Y mientras, ahí donde tú te encuentras Le pido a que esto te tenga juguete y sigo Con mis cinco sentidos Esperando pa' verte pa' estar contigo Ya mi nena gruesa tengo un caso La estoy llamando si está en él a mi brazo Y pido, 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 pido La estoy llamando así Yo sigo aquí Esperando por ti Esperando que llegues Yo me muero por ti Y al menos mi amor Mi corazón ruega por ti Deseando que tú estés aquí No aguanto más las ganas de besarte de frente Mirarte y de permanecer así Y yo sigo esperando el momento En el cual nosotros juntos podamos estar Disfrutar de tu boca, tu cuerpo Te juro, mi amor, no te voy a soltar Y me siento extraño Con la necesidad de tenerte Pero en la realidad no hay sueños Donde sueles estar que te amo Esa es la verdad Y me siento extraño Con la necesidad de tenerte Pero en la realidad no hay sueños Donde sueles estar que te amo Esa es la verdad No, no, no Te quiero, mi amor, no Te quiero, mi amor, no Te quiero, mi amor, no Y yo sigo aquí Esperando por ti Solo espero el momento que tú llegues a mí Yo no aguanto la gana de tenerte aquí Que vivamos juntos una vida feliz Quiero conocerla Y hacerle a mi mujer Es lo que más anhelo Es solo conocer Esa princesa amada Quiero yo tener Estando tú conmigo No hay de qué temer Vamos a enseñar Pa' juntarme contigo Tenerte en ciego Y ser más que amigo Es que te quiero aquí Te juro, te lo digo Yo seré tu amigo Tú estarás conmigo Hace ya bastante tiempo Que yo sigo aquí Viviendo con el sueño De que estés junto a mí No puedo descifrar Lo que yo siento Te necesito, amor Te quiero, mi amor, no 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 Las ganas que tengo de poder abrazarte Voy a compartir la vida junto a ti Oye, estos son los más guays Tú sabes que siempre voy a esperar por ti